Vídeo número 3. Merluza a la marinera, una de las elaboraciones quizá más sabrosas que se pueden hacer con este pescado. Estamos hablando de lomo grueso, que va a continuación del cogote, es un corte que viene a pesar aproximadamente 200 gramos y es una salsa muy sabrosa a la que se suele añadir vino blanco y se suele añadir también mariscos. Aquí nos caben calamares, mejillones, gambitas, gambones, que es lo que voy a utilizar yo, que es un marisco que está muy bien de precio. Vas a ver qué fácil se elabora. Importante que el pescado sea de calidad, que tengas perejil, una buena salsa de tomate y si quieres en el canal tengo una artesana que es muy fácil de hacer y vamos a ver ya el plato de merluza a la marinera. Vamos con la elaboración número 3. Lomo de merluza a la marinera. Vamos a preparar una salsa marinera y para hacer una salsa marinera necesitamos un dientecito de ajo picado, una guindilla si te gusta el picante, perejil picado, súper importante. Yo le voy a poner dos gambones, puedes también utilizar almejas, pero como lo hemos utilizado anteriormente pues cambiamos de tercio, ¿verdad? Un poco de harina para espesar la salsa, salsa de tomate y fumet o caldo de pescado. En una sartén precalentada añade un buen chorro de aceite de oliva. Añade también el diente de ajo picado y la guindilla y sofríe. Cuando el ajo esté pochado y antes de que tome color, añade una cucharadita de café de harina. Añade dos cucharaditas de salsa de tomate y añade también el fume de pescado. Si tienes oportunidad, añádele unas hebras de azafrán que previamente las vamos a secar, como ya hemos visto en algún otro vídeo. Sazona ligeramente tu lomo de merluza y ponlo a cocinar en la salsa con la piel para arriba durante dos minutos. Además, añade las gambas o el marisco que elijas. Cocina otros dos minutos por el otro lado. Retira la guindilla. Comprueba que está cocinada. Tiene que estar firme. Añade a la salsa un chorrito de aceite de oliva de irgen extra. Un buen puñadito de perejil picado. Hace este movimiento para que ligue. Y ya puedes salsear tu lomo de merluza en salsa marinera. ¿Quieres mimar a tus invitados? Pon los gambones peladitos. ¿Te está gustando el maratón de recetas con merluza? Pues sigue atento porque aún quedan más cuando van a salir. ¡Es un misterio! No se te olvide activar la campanita para que YouTube te avise cuando sube un nuevo vídeo. Comenta los vídeos, las dudas que tengas. Dale un like si te ha gustado. Y se me ha ocurrido una cosa. Si comentas todos los vídeos, un comentario en cada uno de estos cinco vídeos de la serie de recetas con merluza, entre todos los comentarios voy a sortear una camiseta. Y no solo eso, sino que te la voy a enviar a tu casa. Palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!